Para la Asociación Horizonte Positivo y Ferretería EPA, es un placer contar con la presencia de todos ustedes en la presentación de este proyecto de Impulso a Trabajar. Estrategias como estas, donde nosotros seleccionamos nuestras familias, luego tenemos la opción de capacitarlas con el INAH, de que permanezcan en los centros educativos para luego tener una empresa con la cual insertarlas a trabajar, realmente es un trabajo que juntos hacemos y que va a ayudar a nuestras familias y a nuestro objetivo de sacar a las familias de su condición de pobreza. Que las familias puedan disfrutar de un entorno seguro, de un entorno no violento. Percibimos que las alianzas público-privadas son absolutamente cruciales para el desarrollo nacional y alcanzar lo que llaman la prosperidad compartida, que todos nos subamos al vagón de desarrollo y especialmente si se hacen con un enfoque estratégico en donde el Estado hace una inversión muy importante en las familias, se desarrollan capacidades que le permitan a estas personas, en una articulación inteligente con el sector privado, poder acercarse a poder tener un puesto formal de trabajo. El enfoque que tenemos es hacer un modelo nacional de prospección, donde articulemos con todas las instituciones, académicas, públicas, privadas, etcétera, que hagan algo que tenga que ver con prospección. ¿Cuál es su rol? Y sobre todo, lo más importante, para conocer demanda ocupacional, además, con esa metodología. ¿Cómo va a permear esto a nivel de los servicios? Lo que quería comentarles un poquito, la importancia que vemos en EPA sobre estos proyectos. Hace cinco años comenzamos a activar la iniciativa comunitaria en Costa Rica. Tenemos todo un área interna en EPA que es responsable de que estos proyectos sean realidad. Para ver si les logro transmitir la experiencia que puede aportar una empresa privada que esté involucrada y que cree que hay soluciones que no son únicas, que son más bien multifuncionales. La otra, que estén sentados en el sector público, privado y una gestión sin fines de lucro, tratando de coordinar proyectos para un mejor país acá en Costa Rica. Este programa es excelente porque no es darle asistencia al pobre, sino es darle las capacidades a esa persona para que entonces pueda él, a esa persona misma, tener un empleo y poder desarrollarse él y su familia. Tratar de hacer que nuestros proveedores se unan a todas estas ayudas es muy importante porque con ellos podemos lograr más. No solamente tener la capacidad que tiene EPA de llegar a sus clientes, sino de poder hacer ese apoyo entre empresas para poder tener un alcance mayor. Participar en estas áreas con EPA, con uno de nuestros clientes, es realmente importante para nosotros, ya que podemos ayudar a que muchas personas que no tienen posibilidades, ellos puedan empezar a estudiar y llegar a tener empleos. Es muy importante esta iniciativa de EPA porque es esencial que el sector privado aporte al desarrollo de su propio país. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un excelente día.